¡Vamos a la feria! ¡Oye, pero no tenemos dinero! ¡No, no, no! ¡Ay, ya, ya! ¡Eh! ¡Y te ganamos dinero de la bolsa! ¡Pero! ¡Pero eso está mal, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ay, aquí está mi voz! ¡Ah, pensé que la había extraviado! ¡Pero qué barbaridad! ¡Por sí, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿De cuánto nos fuimos a trabar? ¿Y luego la que fuimos? ¿De dónde viene? ¡Fue de la feria! ¡De la feria! ¡De la feria! ¿Pero cómo? Si no tienen dinero. ¡Con el tuyo! ¡A la gracia te agarramos dinero pero prestado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no me tienen que pagar! ¡Así que corten todo! ¡De la cocina, la casa, los cuantos! ¡Y en la casa limpia! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, yo, tú y medio se me hizo todo da! ¡Ay!